fíjate nada más cómo opera la familia lópez en su relación con el erario público la sobrina pedía moches a los contratistas en el congreso del estado de tamaulipas una prima felipa pues tiene sus contratos con pemex la otra prima entró a un congreso estatal como cuota a favor de las comunidades indígenas pero resulta que ella no es indígena los hermanos pío y martín se dedicaron a recibir varo para la causa en sobres amarillos sin que hasta la fecha sepamos el origen ni el monto total de esos recursos los cuales por cierto ya fueron aceptados por el presidente de la república en tanto contribuciones a la construcción de esa cosa que le llaman morena el bodoque pues resulta que vivía en una cazota rentada allá en houston que es propiedad de uno de los contratistas de pemex y cuando las cosas parece que se empezaron a poner difíciles prefirió venirse a vivir a coyoacán a una cazota que es propiedad de otros contratistas que pues no son más que los directivos del diario la jornada que es algo así como el pravda o el grama de la cuarta transformación no conformes con esto bueno el otro junior andy pues ya ha quedado documentado de que se ha dedicado a llenar con alforjas de dinero a los botarates de sus cuates y bueno en el pináculo de esta relación perversa entre la familia lópez y los recursos públicos que son propiedad de todos nosotros está el propio presidente que no ha querido aclarar de que vivió durante 13 años el periodo en el que dejó la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico y en y hasta que llegó a la presidencia de la república fíjate nada más y todavía se atreven a decir que son gente decente me lleva en fin no dejes de compartirlo y recuerda que siempre siempre habrá esperanza muchas gracias